Vamos Rodi, venga, muy bien, muy bien, muy fácil tío, muy fácil. Venga, muy bien tío, venga, recolocas, venga Rodi, fuerte bloqueo, fuerte bloqueo. Vamos Rodi, vamos Rodi, venga, recoloca, fuerte, a tope, a tope. No pienses tío, mete cadera y pégale el tambombazo, es un jarro tío. ¿Por qué he caído? Porque has dudado muchísimo tío. Vamos Rodi, muy bien. Venga, pisa fuerte, eso es. Muy bien, con fuerza, muy fácil tío. Vamos Rodi, eh. Venga, venga tío. Venga. Muy bien Rodi, fuerte, hay que pegar. ¡Vamos Rodi! Venga tío, venga eh, ahora tranquilo, lo que ya sabéis hacer. Venga tío, vamos. Muy fácil. Venga. Fuerza eso, pies ahora, que no te queda nada. Eso es. Venga, último apretón. Estruja. Echapa. Joder. Que titán. He hecho famos hoy todo. Ostia, chaval. Que titán. Máquina o no vi, joder. Ese día más efectivo. Gracias.